Pasión Taekwondo, episodio 60. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro show, de nuestro podcast, Pasión Taekwondo. El día de hoy vamos a hablar de disciplina. Disciplina porque es una palabra que nos encanta en las artes marciales, que la gente busca mucho el Taekwondo por la disciplina, dicen. Y bueno, vamos a definir lo que es disciplina y qué tipo de disciplina puede ser buena para el individuo, para el practicante de Taekwondo. Y qué disciplina ya está un poco añeja, porque hay muchas definiciones de disciplina y bueno, cada quien podrá tener su punto de vista. Pero creo que yo, creo yo que hay ciertas cosas, ciertas que tienen que ir evolucionando. Ok, bien, pues entremos ya en el tema, ¿qué es la disciplina? Bueno, depende de la definición a la que acudamos, hay muchas, pero generalmente se toman, por ejemplo, esta. Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Bien, pues es decir, ciertas reglas que mantienen el orden. Hay otra definición, como esta, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de mantenerse constante conducen a cierto resultado. Me gusta un poco más la segunda definición, porque ya habla de un resultado, ese resultado puede ser el orden. Bien, con frecuencia nos apegamos mucho a la primera definición hablando de disciplina como orden. Se busca, pues, se ve que en una clase de taekwondo, de artes marciales, hay orden, un orden impuesto, generalmente un orden casi militar. Y, bueno, se pretende que en casa la cosa sea parecida, ¿no? Que él, si al niño se le dice, ponte tus zapatos, pues se ponga los zapatos, ve a hacer esto, haz tu cuarto, no sé qué, obedezca militarmente. Hay que ver si nos estamos confundiendo un poco disciplina con obediencia. Hay un autor llamado Alexander Sutherland, que me da, habla de dos tipos de disciplina y me gusta mucho esa mirada. Una es, él dice, en la disciplina militar, el soldado, el individuo, no importa, está completamente subordinado a los objetivos del ejército, del grupo. Se subordina el individuo al grupo, lo cual no es del todo malo. A veces nuestra sociedad peca de individualista, pero, bueno, debemos de contextualizar, ¿no? ¿Cuál es la motivación del ejército? Pues totalmente el miedo. A un soldado lo único que lo lleva a mantener ese orden, pues es el miedo al castigo en el caso de que no obedezca. Es, a diferencia, por ejemplo, de la disciplina de una orquesta, que es el otro ejemplo que da Neil. En una orquesta, todos, o sea, aunque haya un director de orquesta, pero los violinistas, los diferentes músicos, están tan interesados como el director, en lograr una buena ejecución de la pieza. Y él dice, la disciplina en casa debería de ser más parecida a la de una orquesta que a una militar. Cosa que estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta disciplina que parte de los intereses del grupo, de los intereses de cada individuo sumados al grupo, puede llevar a mejores resultados en un futuro. La disciplina impuesta, que va de afuera hacia adentro, no tiene los mismos beneficios. Para perfeccionar un arte, por ejemplo el taekwondo, pero puede ser tocar la guitarra, tocar el piano, o dominar una técnica, por ejemplo en pintura, se requiere años de perfeccionamiento y se requiere forzosamente disciplina. Si nos atenemos simplemente al sentido de, tengo humor de trabajar en esto, hoy tengo ganas, hoy tengo no, es poco probable que consigamos resultados de medio y largo plazo y dominar un arte. En cambio, si somos disciplinados, es mucho más probable que lleguemos a ese dominio. Pero esa disciplina tiene que venir de uno, de dentro. No conozco, no he escuchado, o puede ser, pero habría que cuestionar la calidad de vida de esas personas. Pero los grandes maestros del arte, por poner un ejemplo, pues nadie los, en su etapa de maestro, nadie los obligó y les dijo oye, Picasso, tienes que practicar a pintar todos los días porque no sé qué, como si estuvieran en un ejército. O oye, cualquier otro gran artista, oye, Van Gogh, pues repasa. Van Gogh tenía sus inquietudes, tenía ese deseo por trabajar, por perfeccionar su arte y eso lo llevó a conseguir lo que consiguió. No se le reconoció en vida, pero bueno, eso ya es tema de otro podcast de arte y no de taekwondo. Entonces, para mí es mucho más valiosa esa autodisciplina. La disciplina casi militar que se busca en muchas ocasiones, pues es poco probable que le ofrezca algo de superación al individuo. Quizás el grupo se va a ver muy bonito siguiendo las órdenes casi militares del maestro o del entrenador, pero hasta ahí, ¿ok? Y bueno, esto lo menciono porque a veces sí confundimos con la disciplina, con sumisión, ¿no? Con someterte completamente a los grados superiores, que en teoría, pues un grado superior, por ejemplo, en taekwondo te debería de dar madurez, te debería de dar sabiduría, por así decirlo, pero pues en la realidad no hay garantía de que un grado te dé la razón. Entonces, pues quizás deberíamos de ir cambiando ese concepto de disciplina o de su confundida con sumisión. Igual, pues si un jovencito, un niño te aporta algo al grupo, pues es completamente válido, aunque sea un niño. Bueno, ok, no por ser el maestro, yo tengo toda la sabiduría en mí, reposada en mí. Y bueno, para concluir, quiero leer un pequeño pensamiento de Erich Fromm. Erich Fromm es un pensador del siglo XX, que tiene un libro que se llama El Arte de Amar y tiene unas páginas que dedica a la disciplina. Él menciona que el hombre moderno ha perdido la disciplina debido a que en muchas ocasiones trabajamos para otros, trabajamos para otros, entonces se nos extrae esa energía, esas ganas y al llegar a casa nos dedicamos al ocio, que es una cuestión más de consumo y no nos entregamos a la creación o actos más disciplinados. Y los occidentales a veces consideramos la disciplina como algo más negativo, voy a leerlo tal cual, la frase. Y dice, uno de los aspectos lamentables de nuestro concepto occidental de la disciplina, como de toda virtud, es que se supone que su práctica debe ser algo penosa y solo si es penosa es buena. El oriente ha reconocido hace mucho que lo que es bueno para el hombre, para su cuerpo y para su alma también debe ser agradable, aunque al comienzo haya que superar algunas resistencias. Entonces, quizás sea donde ahí podemos hacer cambios, ¿no? No necesariamente la vida tiene que ser ese camino de sufrimiento para obtener cosas buenas. El entrenar taekwondo todos los días, para alguien que disfruta el taekwondo, debe de resultar placentero. Y a veces caemos en el pensar que como resulta placentera la clase de taekwondo es mala. O como la escuela académica implica sufrimiento, porque muchos niños así lo viven, es buena. La disciplina tiene que ser sufrimiento, tiene que ser dolor. No, no necesariamente. Bien, dejo eso al aire para que reflexionemos sobre ello. Y bueno, mañana continuamos con el podcast. El tema va a ser sobre... Me ha tocado a algunos alumnos adultos que les cuesta trabajo retener las formas o aprender las formas. Voy a dar unos breves consejos o cosas que yo haría si estuviera en esa situación. Bien, en general a mí me cuestan las formas, no retengo mucho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Fue Pasión Taekwondo. Hasta luego.